en el 2022. Bueno, muchas gracias a todos. Agradecer la presencia del honorable diputado Javier Aranda por acompañarnos como siempre en las actuaciones y adelantamientos del trabajo de la Contraloría Departamental. Darles las gracias a todos. Declarar por terminada la rendición de cuenta vigencia 2022 las preguntas que nos han canalizado por medio de los formularios expresarles que se las vamos a contestar en el correo electrónico que nos facilitaron. Igualmente expresarles que la Contraloría Departamental está de puertas abiertas para que todas las veedurías, veedores, comunidades organizadas, quienes pretendan poner en conocimiento situaciones que deba conocer la Contraloría y adelantar las investigaciones, siempre vamos a estar allí prestos para atenderlos y para resolverlas. Un feliz día para todos. Muchas gracias. Aplausos. 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 Aplausos.